le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros y vamos directamente a la palabra de Dios a Génesis capítulo 38 verso 28 y 29 sucedió cuando daba a Luz que sacó la mano el culo y la partera tomó y ató su mano con un hilo de grana diciendo este salió primero pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo que brecha te has abierto y llamó su nombre Fais en este pasaje en este pasaje es una mujer que tiene dos hijos en su vientre y la niña saca la mano primero la partera le coloca una cinta para identificarla y por esto le colocaron el nombre en español Fares en inglés Pérez que significa que se abre camino se abre brecha which means that he'll open up the path y por eso el mensaje de hoy así le he titulado abriendo camino or making way that's why today's title is making way Señor oramos en esta mañana and Lord we pray this morning pidiéndote oh Dios que nos ayudes a entender a recibir la palabra de hoy oh our God asking of you to help us understand today's word creo que la palabra tuya viene con poder para nuestras vidas and God we believe that your word comes with mighty power for our lives para no solamente abrirnos camino tú nos abres camino Lord not only to make ways for us you make our ways sino también algo importante aprender los principios para poder abrir camino nosotros but of something else which is also important to give us the way the path to show us the learning of how we can open up those paths ourselves te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús we ask of you this very morning in the mighty name of Christ Jesus amén amén en el antiguo testamento la bendición era muy grande para el primogénito amén and for the firstborn in the old testament blessings were great el que nacía primero se llevaba la doble bendición the firstborn would take double blessing y vemos a este niño que se abre camino en el vientre de su madre para salir primero and we see parents this child making his way to come out of his mother's womb first ahora nosotros estamos viviendo en un mundo donde necesitamos abrir camino now we are living in a current world where we need to make our ways ser como ese niño padres we need to be as that child parents en inglés es padres en inglés es padres as padres y este tenemos que ver de donde viene este niño and we must see where this child comes from porque eso nos ayuda a entender como nosotros podemos abrir camino because this helps us understand how we can open up ways how we can open up ways his father was judah y judah significa agradecer judah means to give thanks to be grateful pero no solamente dar gracias but I don't need to be grateful or grace agradecer por medio de alabanza but to give thanks through praise de manera que una clave para abrir camino es ser agradecido y agradecer con alabanza so a very important key of making ways is to be grateful and I don't need to be grateful but to express the gratefulness through praise usted puede leer un poco de esta historia ahí en la palabra de dios so in the word of god we can read about the story of it porque la madre se llamaba tamar because tamar was the mother's name pero tamar estaba casada con los con el hijo de judah tamar had been married with judah's son y como murió ese hijo and says that first son died le debía de dar el siguiente hijo para darle descendencia a su hermano usted puede leer la historia en donde estos hombres murieron y por qué murieron you can read it in the bible of how these men died and why they died and only the minor son was left y el padre o sea judah dijo vete a tu casa y luego cuando el hijo menor crezca yo te lo entrego para que sea tu esposo y judah y judah y judah y judah se acostó con ella y judah no cumplió y ella se disfrazó de prostituta judah y judah judah y judah Los hijos lo hizo. And since none of Judah's kids were able to do so, el padre podía hacerlo. Judah was able to. Yet this was the one we see. Yet it shows us Tamar, this woman, cómo se abrió camino. How she was able to make her way. Tamar significa palmera. Tamar means palm tree. Y la palmera tiene algo interesante. And palm trees have something very interesting. And the capacity of the palm tree is that when the hurricanes and the winds hit and they're strong, these trees are able to bend, yet they do not break or they're not torn up off the roots. Hurricanes take homes. Take vehicles, take ceilings. Capacidad de resistir los huracanes. Yet palm trees have the capacity, the ability of withstanding hurricanes. Por dos cosas. Tienen raíces profundas. For reasons, they have very deep, profound roots. Y es porque tienen la capacidad de doblarse. And because they have the ability of bending. Nosotros vamos a pasar por dificultades. We will go through difficulties. Pero tenemos que ser como Tamar. And yet we must be as Tamar. Tener raíces profundas. We must have those deep roots. Y doblarnos ante las situaciones. Humillarnos delante de Dios. And we must bend over these situations. We must humble ourselves before God. Ahora nos damos cuenta de dónde salió Fares. Now we can see where Paris came out of. Salió de Judá y Tamar. Paris came out of Tamar and Judah. Que se abre camino. Who opens, who makes his ways. ¿Y qué tiene que ver esto? Que es importante nosotros entender el principio. It's not to do with anything. For us, it is truly important to understand the beginnings de abrir camino. Of making ways. La primera persona. The first person que fue al Polo Norte. Who went to the North Pole. Lo hizo en el año 1909. This was performed in 1909. Pero nadie había llegado al Polo Norte hasta ese año. Yet before that, no one had recorded getting or reaching to the North Pole until that year. Hoy, miles de personas han ido después de que fue el primero. Today, after this man pioneered, thousands of people have been able to go. Este hombre es Robert Peerley. This man is Robert Peerley. y fue el primero en llegar al Polo Norte. And he was the first one in recorded history to reach the North Pole. Hoy, los aviones atraviesan todo el, prácticamente el mundo entero. Today, airplanes are able to just go across the world. Pero en 1927, yet in 1927, fue el primer hombre que atravesó el Atlántico. That was the first time a man crossed the Atlantic. Se llama Charles Lindbergh. Charles Lindbergh. Después de que alguien lo hacía por primera vez, after someone would be the pioneer and live for the first time ever, se abría el camino. The ways were made. Hoy, todos los años, es mucha las personas que suben el Monte Everest. Every year, many people are reached up at the peak of Mount Everest. Pero en 1953, yet in 1953, estos dos hombres en Mood Hillary, es Mood Hillary, y Tensing Norgay, and then Tensing Norgay, these two men, fueron los primeros en subir el Everest. Were the first ones to get to the summit of the Everest. Después de eso, after that, muchos lo han logrado subir. Many more have accomplished it. Siempre va a haber alguien que es el primero. There will always be the pioneer, the first one. Por muchos años, for many years, se dijo que era imposible, it was said that it was impossible correr una milla to run one mile en menos de cuatro minutos. Under four minutes. Los médicos decían que era imposible. Medical doctors said it was humanly impossible. la ciencia decía no hay hombre en la tierra que pueda correr una milla en menos de cuatro minutos. But science is divine. There are no men in this current that can run a mile only four minutes. Pero este hombre en el 1954, but in 1954, this man llamado Roger Bannister rompió el record. He broke the record. ¿Qué es lo interesante de esto? And what is the interesting thing of this? Que después de que él lo hizo, once he broke the record, ahora el promedio de un corredor es ese. lo que era imposible después de que él lo rompió. So, really, what was impossible was it working ahora es el estándar de los corredores. Now it becomes the standard for all runners. Los fans son los primeros. The parents, they're the pioneers. Pero entienda esto, los fans tienen algo, no es que sobresalen. Understand this, parents, they're not overcomers. No son personas brillantes. They're not brilliant people. Y muchas veces están atrás. Many of the times they're left behind. Pero son los que se abren camino en medio de la multitud. Yet, they are the ones who will make the ways in the midst of the multitudes. Son los que en medio de las imposibilidades logran las cosas. They're the ones that are able to make things happen in the midst of difficulties of impossibility. Son aquellas personas que todos los pronósticos dicen que no y ellos lo logran. There are the people who go against all pronostics saying that they cannot do it and they still do it. Si usted quiere ser un paris, if you want to be a paris, tiene que ser persistente. You must be persistent. Y tiene que ser disciplinado. And you must be focused. And you must be focused. Son los paris, son las personas que se levantan en la mañana. The parents, they're the ones that rise up in the mornings dándole gracias a Dios. Giving thanks unto God y creyendo que Dios va a hacer maravillas en este día. And then believing that God shall work wonders this very day. Si usted es de los que se levantan al año otro día más. If you want the dogs to do spices I complain, oh my God. Es de los que están horrible. Y cuando llega a la cocina, dice, me levanté con el pie izquierdo. Y me levanté con el pie izquierdo. Hoy me va a ir más mal que ayer. Usted no es paris. Usted tiene que tener otra actitud para poder ser paris. Cuando venimos a la iglesia, nuestra actitud es muy importante. Our attitude is very important. ¿a qué venimos a estar aquí? Si usted viene con una actitud desde su casa de que cree que Dios le va a hablar. If you come here with the attitude believing and thinking saying from the minute that you leave your house that God will speak to you, then God will speak to you. Listen now. Whoever preached does not matter. Whether the preach was good or bad does not matter. If you have that attitude towards God and you have the hunger of God, God shall speak to you and God shall bless you. Por eso nuestra expectativa es creer que Dios no solamente hizo milagros en el pasado. This is why our expectations is not just to believe that God only made miracles and wonders in the past. Los padres tienen la expectativa de que Dios hace milagros hoy. The parents, they have the expectations that God makes miracles and wonders and wonders that God now today. ¿Por qué nosotros podemos ser padres? Esa moción de abrir y de estar primero, abriendo del primero al... Now then, how and why can we be in Paris being able to make ways before anyone else and being able to just make the ways for ourselves? Gracias al Señor Give the text to the Lord Porque Cristo Because Christ Mira lo dice Apocalipsis 1.8 I'm going to read it in Revelations 1.8 Yo soy el alfa y la ovega principio y fin dice el Señor El que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso I am the alfa and the omega said the Lord God who is and who was and who is to come the almighty Porque Jesús es el alfa Es porque Jesus es el alfa Es el primero He is the first O sea que Jesucristo tiene esa unción de pares So Jesus has the Paris anointing Apocalipsis 22.3 Dice yo soy el alfa y la omega el principio el fin el primero y el último Revelations 22.13 I have the alfa and the omega the first and the last the beginning and the end Ahora agregó que es el principio Now he adds on to it It's the first Colosenses 1.15 dice En la imagen de Dios invisible el primogérito de toda la creación Now we go to Colosians 1.15 Who is the image of the invisible God the firstborn of all creation Colosenses 1.18 dice Colosians 1.18 Colosians 1.18 And he is the head of the body the church who is the beginning the firstborn from the dead that in all things he might have the permanence What does all of this mean? Que Cristo es el principio It means that God is I mean Christ is the beginning Es el primero Christ is the first En la primicia He is the firstborn He is the alpha Es el primogénito Firstborn Él es el primero He's the first Y si él es el primero And then if he is the first La Biblia enseña que nosotros debemos seguir sus pisadas The Bible shows us that we must follow Jesus' steps Así mire como genéticamente nosotros el día que nacemos The same way that genetically the day that we're born recibimos la genética de nuestros padres We receive our parents' genes Cuando yo veo a los hijos de alguien When I see anyone's kids A veces digo se parece a papá At times I'll say He was like a father De pronto hace algo y dice No pero es de la mamá And then they'll do something and then I'll be like that's the mother's side Pero camina como el padre Porque hay una herencia genética De ver si lo tengo por aquí Tenemos una herencia genética Eso es físico Aún a veces hasta el carácter el edad de nuestros padres Pero hay una genética espiritual Porque así cuando entramos a esta tierra Recibimos un nombre Y genéticamente se decidió como era nuestro cabello Si era liso o tu lado De qué color Lo mismo nuestros ojos Las facciones de nuestra cara El color de la piel La estatura Todo esto es genético Y esto sucede a través de nuestra gestación de papá y mamá Pero la Biblia habla de un nuevo nacimiento Cuando nacemos en Cristo Hay una herencia genética There is a genetic espiritual Y es ahí donde empezamos a vencer nuestros temores Nuestro carácter comienza a ser transformado Y de pronto el que siempre estaba atrás ahora está en frente Porque hubo un cambio genético espiritual Porque there was a spiritual genetic change Y eso es lo que está pasando en nuestras vidas Y esto es lo que ha pasado y está pasando en nuestras vidas Nosotros Dios nos vino a salvarnos Pero también vino a darnos ejemplo Yet also he came to serve as a role model Y una de las cosas que hizo Y one of the things that he did Estaba un alegro en Colosenses 2 13 al 15 Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircusición de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las protestantes los exibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y y El libro de Jesucristo Jesucristo venció a Satanás Dice que lo exigió publicamente Que lo desnudó Ahora la pregunta es ¿Tenía el Señor la capacidad No solamente de vencerlo Sino de terminar con él Now the question is this Did the Lord Jesus Christ Have the ability to Do you need him and I don't need that But to finish him off Claro que sí Quedó vivo pero herido de muerte El final de Satanás Es el agua de fuego Satanás ni que si arrepientan Puede salvarse Satanás cannot save himself Even if he repented Nosotros El Señor nos dio toda Poder y autoridad Sobre toda fuerza del enemigo Y nada nos dañará Dice la Biblia The Bible says that the Lord Has given us power And authority Over the enemy And nothing shall harm us Nos entregó Un enemigo Vencido Y rendered unto us A defeated enemy Para que nosotros Ejercamos La autoridad Y el poder Que él nos dio So that we may exercise Over him The authority Of power That he gives Por eso es que Muchas de las cosas Que estamos pasando Son oportunidades Para poner en práctica Lo que el Señor Nos da en su palabra This is why Many of the circumstances That we are living Through our opportunities So that we may place And practice These gifts That the Lord Is placing upon us Cada situación Es una oportunidad Cada crisis Es una oportunidad Every crisis Es una oportunidad Oportunidad Para ver al Señor An opportunity To see the Lord Oportunidad Para creer An opportunity To believe Oportunidad Para usar Los principios De Dios An opportunity To use God's principles El hombre Dios nos creó Con capacidad creativa God created men With creative ability Y hemos creado Cosas Funcionales Importantes And men Have created Funcional And important things No recuerdo Ahora la fecha Pero ahí tenemos El puente Washington Reach I cannot remember The exact day When we have The George Washington Reach Esta especie Que está Fue construida Hace muchos años Y todavía Y así que funciona Más de cien años Más de cien años Más de cien años Más de cien años Porque el hombre Crea puentes Encima de los ríos This is because Men create Bruges Over the river Pero También tenemos El limbo Túnel Que es el túnel Debajo del altar También tiene muchos años Many years Y también fue hecho Por el hombre Creo que también Por muchos años Duró un tiempo Para poderlo Construir Y probablemente Algunos murieron En la construcción Pero Isaías Cuarenta y frentices Dice Así dice Jehová El que abre camino En el mar Y senda En las aguas Y de costas El que abre camino En el mar The one who makes Ways In the sea Le abrió camino A Israel Saliendo de Egipto Opened up A way For Israel Coming out of Egypt Y abrió el mar Para que ellos pasaran Y he opened up The reef sea So that they may pass Tal vez hoy Nosotros no estamos Frente a ese mar Y you know Perhaps Today We don't find ourselves In front of that sea Pero estamos Parados Frente a otra situación Yet we stand Before a different Situation Nuestro Dios Puede abrir el camino Donde nadie dice Que se puede abrir And where no Everyone says That the path Can not be open Our God Can open that path For us Ahora Es interesante Lo que Dios Está queriendo De nosotros Now What God Wants from us Is very interesting Also Porque Yo no sé Yo soy papá I'm a father Y como padre No solamente Quiero hacerle Las cosas a mis hijos Quiero enseñarle a él Y esta semana Llevé a mi hijo Hacer su primer mercado Y esta semana Esta semana Llevé a mi hijo Hacer su primer mercado Ahora estaba mirando Los precios No Or his purchase He was looking At the prices Ahora lo que me decía Tráeme No lo trajo He was like Whatever he told me To break before They didn't break At this one time Porque Así Es como Muchas veces Lo que uno Necesita hacer Es enseñar Bienvenido a la vida Real Lo digo yo Porque At times This is the way That we must Show We must teach Kids Or everyone else That this is like Welcome to life Pero ahora No han pasado Muchos días De la boda Pero yo siento Que tengo Otro hijo Diferente Haciendo compra Cocinando Entonces Lo mismo hace Nuestro Dios Nosotros A veces Pensamos Que Dios Nos va a hacer Todo a nosotros Y no hemos Entendido Que si Tenemos que Orar And we are Not coming To an understanding That we Must pray Pero también Tenemos que Actuar Yet We must also Act Y el actuar Es lo que Muestra Que estamos Teniendo And the action Is what shows That we are Believing Por eso Mire lo que Pasó Aquí abriendo El mar Cuando Moisés Y Israel Se enfrentan A ese mar This is why This is what Happened here When God Opens up The sea Basically Moses is there Confronting The sea Entonces Jehová Dijo a Moisés Por qué Clamas Over the sea And divide And the Children of Israel Shall go Into the midst Of the sea On dry ground How is it That God Tells him Why are you Pulling out To me Este Este es el mar Estoy aquí Y tengo A elegir Si tu egipcio Que me viene Persiguiendo Obviously There's the sea And there's The desert I'm right here And I have The Egyptian army That is following me Right Lo que Es que tenemos Que clamar A Dios The logical Thing would be To plead Up to God Si me Mato Y yo le Dice Por qué Me clamas And then God says To him Why are you Crying out To me Tell the Children of Israel To march Forward Y es que El Señor Necesita Que nosotros Muchas veces Demos los pasos Para poder Que se vea El milagro And the thing Is that Many a times The Lord Needs of us To take Those steps So that The miracle The wonder Can be seen Santiago Lo dice De esta manera La fe Sin obras Es muerta Si oramos Y no actuamos Es una fe Muerta Si oramos Y no actuamos Es una fe Pero si actuamos Y no oramos Estamos saliéndonos De la voluntad De Dios Si oramos Si oramos Y no actuamos Es una fe Muerta Tenemos que orar Y actuar De manera que Una de las cosas Que tenemos Que comprender And it's One of the things That we must Come to comprehend Es que A Satan Si los demonios Le gusta La atención Is that Satan And his demons They love Attention Eso fue algo Que yo aprendí Hace muchos años And this was Something that I learned Many years ago Y por eso Gracias a Dios Y a entender Eso Nosotros no hemos Visto muchos Choc de demonios Aquí And thanks to God And thanks to Understanding that We have not seen Many demonic Shows But there are Many churches Where this Empires And it is not That this church May not believe In deliveries What I don't Believe is On us Wasting our time Just giving All the attention Onto a demon And the demon Takes hope In the show And then we Can not praise No we cannot Worship God No we cannot Be glorified By God's words Y eso es lo que Le gusta a Satanás And that's what Satan loves Rogarse En cuanto He loves To rob Your attention Cuando Tú te Concentras En la obra De Satanás When you Concentrate En Satan's work Empiezas A creer Sus mentiras Then you Begin to Believe his life Empiezas A crecer El temor Empiezas A crecer En your heart Empiezas A entrar En inseguridad And you Begin to Enter In insecurity Porque le Están dando La atención Al que No merece Atención Because you Have given Your attention To he Who does Not deserve it Quien merece La atención En nuestro Dios Our God Is the one Who deserves All of our Attention Our God Is the one Who deserves All of our Will De manera Que si usted Quiere ver Puertas Abiertas No atienda A Satanás Atienda A Dios If you want To see Open doors In your life Do not Tempt To Satan Tempt To God Give All of your Attention To God Isaías 43 18 Y 19 Dice así No os acordéis De las cosas Pasadas Ni traigáis A memoria Las cosas Antiguas He aquí Que yo hago Cosa nueva Pronto Sangrá La luz No la Conoceréis Otra vez Abriré Camino En el Desierto Y ríos En la Soledad Isaías 43 Principle 19 Remember ye Not perform Things Neither Consider The things Of old Behold I will Do a New Thing Now Shall Spring For it Shall ye Not Know it I will Even Make A way In the Wilderness And rivers In the Desert Isaías Isaías 43 16 Dice Isaiah 43 16 Pero ahora Dicen Que el Abre Camino En el Desierto Y ríos Donde No hay Esto Está Diciendo Que Dios Abre Camino No Importa La Época The word Is saying That The time Does Not Matter God Makes Way O sea Que no Es que Ah Eso Es que Dios Allá Como Dicen Fue Que Abrió El Camino Pero Ya Estamos En el 20 24 Dios Abre Camino No Importa La Época No Importa Si Hay Escacese Si Hay Recesión Si Hay Crisis Crisis Doesn't Matter Y May Say To Me We Don't Really Know What's Going To Happen With Our Currency Yet Israel Lives Through Lacking When The Prophets Closed And They Didn't Rain For Three Years And When The Prophets Said The Waters Come And The Water Came There Was A Great Drop Listen Now There Was Crisis There Is Crisis And There Will Always Be Crisis Let's Not Place Our Sight For The Crisis Let's Place Our Sight For The Way Making God The One Opens Up These Ways In The Mists Of Crisis I Lost My Job That Might Be The Best Opportunity For Something New This This Society Is In It Is The Moment For Us To Carry The Gospel de manera que nosotros tenemos que verlo como el Señor lo ve ahora esto es lo más importante para ir terminando como yo puedo abrir el camino ya vimos que el Señor abre camino pero también dice que Él quiere que nosotros aprendamos a abrir Dios la palabra no perdamos el tiempo no pierda el tiempo quejándose no pierda el tiempo quejándose ay es que si hubieras hecho eso en el año 1985 ay es que si hubiera dicho aquello pero no lo dije I would have said that but I never did ay es que si hubiera sabido ya la puerta se cerró fin digan conmigo fin ya lo que pasó pasó ya póngale fin porque nosotros lo que tenemos que ver es lo que dicen Efesios 3 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales Efesios 3 Efesios 3 to the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly places might be made known through the church the manifold wisdom of God Jesucristo venció a sanar pero que está diciendo Efesios 3 10 que hay una multiforma de sabiduría o sea que la sabiduría de Dios se va a desarrollar se va a implementar de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad porque es multiforme o sea que no importa lo que pasó atrás what happened in the past es multiforme yo tengo que pensar ahora en adelante porque ahora es que Dios puede abrirle el camino I must think from now onward because now is a time when God can make that way open for me muchos de nosotros vivimos de nuestros países many of us have come from different nations small nations yo todavía escucho gente que dice ay en mi país yo era I still listen to people who say oh back in my country I was such as such entonces para que vino devuelvo a hacer go back no toman lo nuevo de Dios porque se han aferrado en lo pasado they're holding on to the past and for that reason they cannot take the new things of God el señor dice que el que dice está en Salomón en Eclesiastes lo dijo Salomón and Solomon said this in the book of Eclesiastes dijo el que piensa que todo que el pasado fue mejor en eso no hay sabiduría do you think that the past was best there is no waste of money ¿sabe cuánta gente ha trabajado para devolverse han mandado mejor han mandado escutas compraron el carro lo mandaron todo vendieron todo aquí y cuando se fueron para allá dijeron hay el mejor de Estados Unidos entonces ¿pero qué no se dieron cuenta tantos años que era mejor antes porque se la pasaba pensando en aquello allá entonces nosotros tenemos que dejarlo de atrás a un lado para que la multiforma sabiduría de Dios por donde se va a manifestar esa multiforma sabiduría para los principales en los lugares celestiales así como Cristo lo derrotó públicamente su multiforme sabiduría se va a desarrollar en la iglesia por medio de nosotros para que esto vuelva a ocurrir cada que ellos se intervienen de manera que la unción de Jales se manifiesta en una vida que adora que alaba que da gracias a Dios en los peores momentos tenemos el ejemplo de Pablo y Silas que ahí en la cárcel con los cadenas en los pies en la parte más profunda quiere decir que ellos estaban en la parte de abajo de la cárcel y las personas estaban puestas arriba de ellos habían otros pesos y el piso era rejilla de madera y los piso eran como metal bars pero en wood significa que los orines y los excrementos de los de arriba caían sobre ellos a barro y silas estaban colocados en el peor lugar de la cárcel usted no ve que siempre el que entra de último se le da lo peor y como eran los últimos en entrar a cárcel a los ve los pas pero ellos ahí no empezaron por tu culpa por culpa tuya silas no por culpa tuya pago no 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 predators la empezaron a adora de rose y se abrieron las puertas y se abrieron los elopos y todo canto para ellos porque cuando estamos en el momento difícil para poder abrir las puertas tenemos que entrar en adoración porque whenever we're living through the difficult moments if we want to make those ways if we open up those doors we Esta semana yo escuché algo que a mí me movió al corazón. Esta semana he escuchado algo que realmente movió mi corazón. Hay cosas que nos van a pasar que nosotros no las entendemos. No, there are things that will occur to us that we don't understand. Esto es una pareja que la mujer quedó en el palacio. Y en el quinto mes, el bebé salió. Y ese bebé vivió quince minutos. Y el bebé vivió quince minutos. Pero en esos quince minutos, el papá y la mamá lo cargaron. Y comenzaron a hablar a Dios. A darle gracias al Señor por la vida de su hijo, aunque fueran quince minutos. Y ellos dijeron, queremos que él, el niño, sienta que lo amamos cuando nació. Y lo estamos entrenando en adoración que sabemos que nuestro Dios lo va a recibir. Quisiera decirle que aconteció un milagro y el niño resucitó. Pero eso no pasó. El niño no pasó. Pero yo les hago la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre que esta pareja hizo eso a que se hubieran quejado? A que se hubieran enojado con Dios. La realidad es que los que sufrieron menos fueron ellos mismos. La historia no, no ha acabado. Pero yo sé que esto que ellos hicieron va a trascender para sus vidas en el mundo. Lo que pasa es que nosotros todos lo vemos en el día de hoy. Yo no entiendo eso, pero algo va a hacer Dios en esa manera. Pero lo que ha hecho ahora mismo es que por lo menos no están en depresión. Vencieron la angustia. Vencieron el dolor. Vencieron el pánico. Vencieron la rabia. Porque decidieron adorar y agradecer a Dios en el peor momento. Ahora, quiero que voy terminando. Recuerden que estamos hablando de abrir camino. Y hablamos de Cristo como el primero. Hay un gran principio, iglesia, que usted, si lo toma, usted va a ver la mano de Dios. ¿Cuántos tienen que les vaya bien cada día? ¿Cuántos de ustedes quieren que su día se vea bien? Aquí está el principio para abrir camino en el día. Aquí está el principio para abrir camino en el día. Lo primero del día, déselo a Dios. Give God the first. El primer tiempo de su día, déselo al Señor y Dios, usted honra a Dios y Dios lo honra a Dios. Honor God and God bless you. Give unto God the first moment of your day. Yo ya eso lo he probado cientos de veces. I've tried this hundreds of times. Y ya por eso lo primero, yo antes desayunaba y luego me iba a orar. And you know, before I used to have record and all that. Ahora ya ni eso, ahora primero o después desayunado. Now, I pray and then I have record. Aprendí a ponerlo primero. I learned to just please him first right off the bat. Y me dice, cuando yo me levanto, lo primero que hago es venir para acá. So, whenever I got, the first thing I do is to come in. I have the blessing of living here. Y puedo estar aquí lo primero que hago en mi día. Pero para mí esos minutos son el fundamento del resto del día. Porque el principio, recuerde, él es el primero. El primogénio. Él es el primero. Él es el primero. Él es el alfa. Él es el alfa. Y cuando nosotros lo ponemos a él de primero, ahí viene la bendición. Y cuando nosotros lo ponemos a él de primero, ahí viene la bendición. Entonces, si quieren ver días bendecidos, póngalos de primero en su tiempo. Si quieres ver blessed days, place a él de primero en su tiempo. No piense que lo que le voy a decir. You know, don't think or believe that what I'm about to say. Es porque estoy interesado en su idea. It's because I'm interested en tu money. We already picked up the tithes and offerings. Pero el principio es el siguiente. The principle is the following. Give unto God the first fruits. When you pick the tithes and your offerings, pick it first. Usted verá a Dios interviniendo en su economía. Don't pick it last. Pick it first and you shall see God intervening in your finances. As of late, I'm practicing something new. But this is working for me. It's working on this. And this is that before I used to do this week weekly. Ahora yo no. Yo digo el primer, la primera, el primer semana del mes. Now I don't do it as such. I'm like the first week of the month. Saco mis dos tithes. I pull out a ball of my tithes. Del mes. The tithes for the month. Para dar el periodo de diez y una parte aquí y otra parte en la asamblea. I have to share part of my tithes here and the other part will be asambleas of God. Y eso lo estoy haciendo hace como tres meses. Pero he visto las manos de Dios porque lo puse el primero en el mes. Y porque cuando tú dices tú eres primero, no importa qué. Dios interviene. Pero cuando decimos ah bueno, no primero va a pagar esto, pagar esto, pagar esto, a ver si queda algo para el Señor. Y va, y va, y va. Y dice, no alcanzo, no alcanzo, alcanzo. Cuando decimos que solo quiero parar de poner el aire, poner el car, poner el gas, poner el teléfono, poner el teléfono, porque en el final lo pusiste de nuevo. Porque Él presta el último. Pero quiere que Él intervenga en tu economía. Póngalo de ti. Pero si quieres que sea en tu finanza, es presta el primero. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué alguien puede poner a Dios de primero en su economía? porque está creyendo en Él. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede que alguien preste a Dios primero? ¿Y de qué? ¿Por qué? Porque esto funciona por la fe. Y decir, no, no creo en Dios es una cosa. Pero nuestras acciones son las que muestran si creemos son las que muestran si creemos o no. Y por último, las personas que tienen esa fusión de padres provocan que Dios se detenga. Y que de Él salga virtud. eso lo hizo la mujer del flujo de sangre. La mujer de la sangre no lo hizo en la multitud. Ella tenía que gritar que era inmunda. Ella tenía que gritar que era inmunda. No podía tocar a nadie. Pero ella se abrió camino y se quedó callada. y se atrevió a tocar a Jesús. Y provocó que Jesús se detuviera en el camino. Pero Él se detuvo porque Él sintió que virtud salió de Él. Jesús no oró por esa mujer. Él no le impuso ni siquiera Él no declaró nada. Ella hizo un movimiento de fe y provocó que la virtud del Señor saliera en la cota. The woman did a movement of faith as she provoked for that virtue of God to touch her. Quiere decir que nosotros nuestras acciones de fe la línea dice que Dios está buscando en la tierra personas que le crean. No, but the Bible is saying that God is seeking for people from the earth to believe. Y cuando Él ve en nosotros acciones de fe dice, wow, me detengo aquí, mire, ahí está. And when God sees an action from us He stops right there. He's like, there's one right there. I'm stopping now. Remember this, Jesus Christ is the Word. He is the Word. This woman, she clanged unto the Word if I could just touch His throat. In the Hebrew is the Sitzel. Lo que ella quería tocar era las 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 tiritas que tenía el manto. Y esas tiritas que tiene el manto, esas tiritas representan la palabra. Por eso ella lo que estaba diciendo, si yo toco la palabra, me voy a sanar. Lo she was saying was if I could just touch the word, I shall be healed. And yet Christ is the bird made unto the word. What she touched was the word, she drowned into the word. and and believe and we believe that we get to believe the Lord and come to my life. And when that happens, he detiene. He said, someone has made me stop because they have believed in me. Señor, te damos gracias. Te pedimos, oh Dios. Sabemos que tú abres camino. Pero también sabemos que tú nos enseñas a nosotros cómo abrir. Hoy se abre nueva oportunidad. Hoy se rompen temores en nuestra mente y corazón. Limitaciones en el nombre de Jesús. Y oramos, oh Dios, que podamos poner en práctica los principios del día de hoy. Tú no estás buscando gente importante. Tú no estás buscando gente importante, gente tan inteligente, o tan inteligente, tan poderosa, o tan mighty. Tú estás buscando gente de fe. Tú estás buscando gente de fe. Porque te han visto abrir el camino. Y ahora se animan a abrir el camino. Por medio de la fe y de la palabra. Te damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús, si puede parar la grabación, te agradezco. Dios bendiga a los que se hayan conectado. Te agradezco a los suman plenamente. Y nuestra gran parte de la gente.